Vamos a hablar de esta enfermedad que es tan dura, de cómo se puede trabajar para, no sé si prevenirla, pero al menos hacer que se ralentice, que las cosas vayan más despacio, que la gente tenga mejor calidad de vida, los que la padecen y todos los que están a su alrededor. Vamos a hablar de todo ello con dos personas que nos acompañan ya en el plató y que pertenecen en primer lugar a la Junta Directiva de la Asociación de AFA, que es Ana María Huebra. Ana María, buenas noches. Buenas noches. Y está con nosotros Jara García, que es trabajadora de esta asociación. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, una cena benéfica es el segundo año, ¿no Ana María? Sí, es el segundo año que la llevamos a cabo, la celebramos en el mismo hotel este año, en el Abafón Seca. Queremos tener bastante participación y es ver que la asociación está ahí. Daros a conocer para los que nos conozcan, recaudar fondos, que también hace mucha falta. Y recaudar fondos que hay mucha gente que no nos conoce, pero yo creo que hay mucha gente que nos conoce y ahora mismo estamos en un momento en el cual necesitamos no solo recaudar fondos por la cena, por otras muchas causas. Claro, porque la cuestión económica, ahora mismo hablábamos, antes de que llegarais al plató, con jóvenes artistas que decían que difícil está el mundo de la cultura y ellos mismos nos decían ahora, Miguel Ángel Refollo, que nos hablaba de su trabajo y nos decía, oye, es verdad que hay otras cosas mucho más importantes, otras cosas prioritarias, está la sanidad, está la educación, pero en la asociación, ¿cómo están notando esto que está pasando en general, el tijeretazo por todos los sitios? Hombre, pues lo notamos, estamos ahí y somos conscientes de ello, que de todas maneras la crisis nos ha llegado a todo y también nos va a llegar a nosotros, no solo ya a nivel de que los recortes estatales nos lleguen, sino la cantidad de problemas que tenemos a niveles de las familias que nos vienen, que eso sí que tienen los recortes. Claro, porque la ley de la dependencia, mal que bien, algo tapaba, ¿no? Sí, yo creo que no nos hemos dado cuenta del daño que ha hecho aún, porque lo tenemos muy reciente el recorte, pero la tenemos muy palpable ahí, vamos a tener muchos problemas, ya no solo nosotros, sino cualquier persona que tuviera esta ayuda. Lo cual es más duro todavía, porque nos imaginamos en esa situación de alguien que está viviendo psicológicamente una situación muy dura, porque ve a un familiar que está enfermo, que necesita apoyo, que necesita ayuda, ¿no, Jara? Y encima se encuentra con este problema de decir, bueno, y no tengo ayudas económicas, ¿no? Para sacar adelante esto, eso lo veis en la asociación. Claro, nosotros allí es un ambiente muy familiar, es un centro muy cargado de profesionales, pero con mucho contacto con los familiares y lo vemos y lo escuchamos por los pasillos, porque es una enfermedad que no es la persona que tiene Alzheimer, sino la persona que tiene Alzheimer y la hija que sufre el estrés, de ver a su madre nerviosa o agitada o con la enfermedad y de ver que no le puede dar todos los cuidados que antes le daba o que ahora le cuesta mucho más alcanzar esos cuidados. Es una enfermedad que afecta muchísimo, cualquier enfermedad afecta al entorno social y familiar, pero esta especialmente. Claro, porque estas personas necesitan unos cuidados muy especiales, no pueden estar solas. Además, la enfermedad tiene unas fases, es verdad, Ana María, que también eso hay que explicarlo. Hay un inicio de la enfermedad, luego hay un momento que es mucho más grave, ¿no? Pero siempre hace falta una atención para estas personas, ¿no? Sí, yo creo que al principio hay muchas veces que la enfermedad está oculta, está envuelta en otro, ¿cómo te diría? En otra forma, ¿no? Pues yo como familiar de una enfermedad de Alzheimer, yo a mi madre lo primero que fue tratarla de una depresión. ¿Por qué? Porque parecía que era aquellos síntomas, no quiero estar sola, no quiero, se me ha olvidado la insulina, se me ha olvidado eso, he comido de más o 20.000 cosas, ¿no? Eso fue, perdóname, Ana María, hace un tiempo ya, con lo cual no estaba tan estudiada la enfermedad, ¿no? Pues tú imagínate que yo, por ejemplo, a mi madre se lo diagnosticaron en el año 86, que cuando nos hablaron de Alzheimer, aquello era... Se confundía con otras cosas. Se confundía, se confundía con otras cosas. Hoy yo creo que ya, ¿no? Que es una enfermedad que la conocemos la mayoría de las personas y que hablamos de ella, ¿no? Pero claro, al principio la enfermedad se oculta un poco, después sí, oye, tenemos a los especialistas, a los trabajadores, a los que normalmente se dan cuenta de que dicen, no, esto no es una depresión, esto es un Alzheimer por estos síntomas, por esto, por el cauce que lleve. Claro, porque ahí, por ejemplo, en la asociación estáis ayudando mucho a la gente que está perdida y no sabe qué me está pasando y a sus familiares. Hay una primera fase que es hacer un diagnóstico correcto. Claro, sí, una valoración. Ahí sí que en la asociación hay, digamos, ese primer paso, ¿no? De evaluar, no sé cómo lo llamáis, pero de evaluar... Sí, se valora a los pacientes, un equipo multidisciplinar compuesto por el médico, que tenemos dos médicos en la asociación y dos psicólogas, hacen unas entrevistas iniciales con las familias también, si es necesario intervenir, intervienen las trabajadoras sociales, que también hay dos, para gestionar lo que estamos hablando, todo el tema burocrático, ley de dependencia, incapacitación, cuando ya es necesaria, pero sí, el primer paso siempre es valorarles, valorar en qué fase están para ver cuáles son los cuidados que necesitan. Ahí desplegamos el abanico de servicios que nosotros tenemos, según la fase en la que está el paciente y también las peculiaridades de la familia, que pueda o no pueda atenderle, el rango horario también hace... contamos con dos centros de día y según un centro de día está abierto más horas que el otro, pues también, según tenemos que atender a la atención al familiar, o sea, teniendo en cuenta cómo está el horario que tienen los familiares, el usuario, la persona con Alzheimer viene a un centro o al otro, y según si está más avanzado o más leve. Bueno, nosotros desde aquí animamos a todos los que estén en casa y tengan un familiar, o a los que nos están viendo ahora mismo y tienen sus dudas, dicen, me está pasando algo, yo no sé qué me ocurre, pierdo la memoria... Bueno, cuando tengan estas dudas, aparte, obviamente, de estar en contacto con su médico que sabrá dirigirles por dónde deben ir, pues la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer les van a dar muchísima información y les van a ayudar también para que sepan que no están solos, ¿no, Ana María? Que eso es muy útil. Eso es lo primordial. La asociación ahora mismo está... bueno, ha estado desde el principio, desde el año 88, que se fundó al lado de a todo aquel que nos necesite y a dar toda la ayuda al paciente y al familiar, que es muy importante. Bueno, tenemos aquí en Salamanca un centro estatal de referencia de Alzheimer que supone un impulso muy importante para la investigación. Yo creo que sí, muy importante, y para Salamanca fue muy importante que el centro se abriera aquí, es el primero en España. ¿Hay mucho contacto con el centro estatal de Alzheimer entre la Asociación de Familiares y...? Sí, tenemos hasta firmado un convenio de colaboración con ellos. Sí, están al tanto de todo lo que se realiza allí, ¿no? Y aparte del contacto institucional, formal, firmado por parte de la Junta Directiva y allí, algunos de los técnicos, algunos pacientes nuestros van allí y luego vuelven a nosotros, entonces, pues nos escribimos nuestros informes, qué tal llevas a tal, compartimos actividades a veces de actualización con todas las asociaciones de Alzheimer de Castilla y León, por ejemplo, se celebran allí y estamos en contacto también. Poniendo lo que se sabe en común, ¿no? Eso es, sí, enriquecernos. Ana María, desde aquel momento, por ejemplo, en el que a su madre le diagnosticaron, en primer lugar creían que una depresión, después finalmente fue un Alzheimer, hasta ahora, ¿ve que ha cambiado mucho la transmisión de la información de la enfermedad también? Sí, ha cambiado totalmente. En aquellos tiempos no tenías ni dónde ir, ni dónde acogerte, ni con quién hablar. Normalmente, por ejemplo, yo que venía de un Madrid, yo vivía en Madrid, me lo diagnosticaron en Madrid y, en cambio, yo, hasta que no llegué a Salamanca, no supe que podía tener una asociación, que me imagino que todo el mundo sabe, que es la primera que hubo en España y que aquí, vamos, como pionera tuvimos a Magdalena Mediero, que fue una luchadora nata en ello. Entonces, yo, desde que me lo diagnosticaron hasta que llegué a Magdalena, por ejemplo, a pedirle ayuda, porque yo tenía a mi madre y no sabía dónde ir, pues ha cambiado muchísimo. Ahora mismo, el médico te informa, las trabajadoras sociales te dan la ayuda, ya no solo ellas, el médico que tengas de turno, sino que yo creo que cualquier persona ahora mismo pide una información y, por cierto, al centro de referencia, a la asociación nuestra, que estamos abiertos, o a cualquier punto. Y siempre es un apoyo, desde luego. Y nosotros, desde luego, siempre queremos hablar de estas cosas, porque cuando se habla de los temas, cuando se habla de una enfermedad, pues se sabe que hay gente al lado, el vecino de arriba, el de abajo, el del otro lado, hay gente que está pasando por lo mismo y eso, pues siempre ayuda, el apoyo mutuo y el que alguien diga, oye, pues mira, deberías hacer esto, que seguro que te va a ir mejor, ¿no? Eso siempre, guau, cuánto le hubiera venido bien a Ana María en aquel momento, ¿no? Que alguien me dijera, yo ya he pasado por eso. Yo pasé, y yo muchas veces digo, la tenía mi madre en casa, ¿no? Y había veces que te sacaba de tus casillas, porque querías que hiciera cosas que ahora entiendo que no podía hacerlas. Entonces yo digo que, más de una vez, los vecinos dirían, está aquí, está loca, dándole voces a su madre, por algo que ahora, Dios mío, yo creo que a lo mejor más de uno lo entiende. Claro, 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 porque nos ponemos en esa situación, no saber qué pasa y tratar de que alguien haga las cosas. Sí, de que alguien te dé esa información, mira, estate tranquila, no te preocupes, no sabe que esa es la puerta, que mi madre no sabía salir por la puerta de casa, que se daba contra una pared o decía, por ejemplo, te lo digo porque le he repetido muchas veces, mi madre llegó a decirme que no tenía hijos, la cuidábamos, pero no sabía quiénes eran sus hijos. No tenía, en cambio luego tenía sus momentos de lucidez o de algo que, pues cuando venía del centro del día, ¿no? Que yo, por ejemplo, yo vi a mi madre al centro del día, el primero que se abrió aquí, a músico Antonio Baciero, y cuando decía, bueno, pues voy al colegio y volvía del cole y le decíamos, vamos a hacer los ejercicios con Anita, que la llamábamos Anita porque ella te llamaba a ti mamá porque la habías llamado mamá tú a ella, pero decíamos, venga, Anita, vamos a hacer los ejercicios. Y le decía a mi marido, ¿con quién te casaste tú, José Luis? Y yo con Ana. Ah, dice, se llama igual que mi hija. Y luego al minuto ya no se acordaba que tenía una hija. Bueno, es tremendo esta enfermedad, ir olvidando las cosas y quedarse perdido por ahí sin memoria, la verdad es que es durísimo, pero ya ven que siempre hay gente que puede echarles una mano. La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer se van a reunir el sábado, vamos a recordarlo, en el ABA Fonseca y los que quieran participar aún están a tiempo, Jara. Sí, aún están a tiempo. Será eso, como bien dices, el sábado a las nueve y media en el ABA Fonseca y para apuntarse aún a la cena, pues aún pueden hacerlo durante el día de mañana, llamando al teléfono de la asociación, que es el 923 28 25 61, o poniéndose en contacto pues vía la página web o vía email a fasalamanca arroba alzeimersalamanca.com o pasando por la misma asociación. ¿Qué estáis recordándonos el lugar? Es en la calle Maragatería, número 31. Estamos allí pues tanto para la cena como para lo que dices la gente que está perdida o que no sabe muy bien, que necesita asesoramiento sobre la enfermedad, allí tiene las puertas abiertas. A buscar ayuda que es lo mejor y además, como bien decís en el lema que habéis elegido, mañana puedes ser tú, que esto parece que no nos fijamos en las cosas hasta que no hay alguien cerca que lo padece. Gracias a las dos por haber venido, mucha suerte con esta cena, a ver si son 150 por lo menos, es el número del año pasado, por lo menos 150 personas, nos encantaría rebasarlas, pero bueno, nos conformamos, somos así. Mucha suerte, gracias a las dos por haber venido. Gracias a ti.